Núria González es ya la nueva rectora de la Universidad de León, la primera mujer en ocupar este cargo en una universidad pública de Castilla y León y también la primera en ceñirse el birrete negro tras la entrada en vigor de la LOSU para hacer frente a un único mandato de seis años de duración. Este martes tuvo lugar su toma de posesión, en la que González dijo asumir el cargo con motivación e ilusión, la misma que ella y su equipo quisieron transmitir durante la campaña y convencida de que la innovación y la excelencia deben ser los valores que sustenten su andadura. La nueva rectora agradeció la labor de quien la precedió en el cargo, Juan Francisco García Marín, su arduo trabajo en tiempos difíciles y el haber logrado situar a la Universidad de León en el lugar en el que está, en el que recordó que le sonríen los resultados de múltiples rankings. No se conformará con esto, dijo, apostando por mirar al futuro con ilusión por esos logros conseguidos, pero convencida también de que son muchos los que les aguardan en el camino. Entre ellos, no olvidó citar en su discurso el que ya durante la campaña se convirtió en su principal reivindicación, que la Universidad de León pueda implantar el grado en Medicina. Nuria González aprovechó la presencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para insistir en que esta petición es justa y en que ha llegado el momento de darle cumplimiento. El presidente respondió, y aunque consideró legítimas las aspiraciones a impartir nuevos grados, destacó que siempre han entendido que para ello hay que cumplir dos requisitos. El primero, lograr el consenso de las universidades públicas, que consideró que actualmente no existe, y el segundo, disponer de un proyecto viable, que entendió que tampoco se tiene. Sin embargo, advirtió que ahora que se está cerrando el círculo electoral, al que se refirió por error como circo, puede ser el momento de dar pasos firmes y propuso para ello una reunión con todos los rectores para facilitar el consenso en esta materia. ¡Gracias!